DayZ Night Estamos en Namalsk, probablemente mi mapa favorito de este juego. Hermano, no sé dónde estoy, ¿eh? Estoy completamente perdido. ¡Eso estoy perdido! ¡Esto es algo de Orkuta! ¡Esto es la base militar! Espera, espera, que se puede venir, ¿eh? Que me ha dado el tobillo. ¡Oh, sí, tú, mío! Me ha dado el tobillo por la cara, ¿eh? Pero necesito ahora mismo... ¡Uy! Un escorpión con cargador y balas. Dios mío de mi vida. Vamos con todo, hermano. A mí me la pela todo. ¿Te imaginas, tío, que me lo cargo con una puta escorpión? No, no. Me va a matar. A ver, no veo nada tampoco, ¿eh? En cuanto menos me lo espere, estoy muerto. Ya lo veréis. Si lo pillara por detrás, sería... Lo acabo de ver. Malísima idea. Lo que acabo de hacer ha sido una cagada enorme, tío. Me tendría que haber acercado. Le intento meter con algo. No tengo nada que corte. Vamos a puños. Lo han matado. Se han desarmado, ¿sí? ¿Te imaginas? No le he dado ni una, ¿crees? ¡Hola, hola! Por favor, no me matas, soy amigo. ¿Qué diablos? ¡Hola, hola! ¡Oh, ok! Este era, ¿eh? Era una K74U de esas. Lo tenía, ¿eh? Dios mío, qué tonto soy, hermano, por fullero. Venga, vamos, vamos. Lo que pasa es que no vea cuánto dura la puta mentisca, tío. No veas si dura esto, ¿eh? Dame esto. Mientras no me de la pala, dame el pico. Vente que te mato ahora mismo. Uno, dos, pin, fan. ¿Hola? ¿Ya se ha muerto? Este puto PDL, ¿no? Es verdad, hay que ponerse el pico aquí, el cuchillo aquí. Mira cómo mata esto, ¿eh? Toma por culo. De una. Si apuntas a la cabeza, no te duras nada, tú. Venga, hombre. Esto que la polla, pero vamos. No me toque las palmas que me conozco. No me toque las palmas que no, que no. ¡Ay! No me toque las palmas que me conozco. En el colegio. Míralo, está ahí arriba en el tejado. Está ahí. ¿Se acaba de tirar? ¿Se acaba de matar? Mira, mira, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Lo veis? Vuelve a subir al tejado, parece. ¿Se acaba de volver a caer? Pero qué putos cojones está pasando aquí. Vale, señores. Lo de bebé agua está complicado. Coño, creí que era un tío. Dios mío, qué puto susto, tío. Entra aquí, por favor. ¡Que entre, vieja! Eh, mira, esto del colegio de Chernaru, pero esto... Y yo, Adam Sandler. Señores, es que veo a uno. Vamos a ver. Hay un chaval que ha puesto, estás muy pesado. Y está la gente diciendo que lo baneé, porque y yo, señores, en Latinoamérica, estás muy pesado. Significa que peso mucho, pero no que yo esté pesado de hablando. En Latinoamérica se dice así, ¿no? En plan, estás... Es que se dice así, ¿no? En plan, eso significa que yo que tengo mucho peso encima, pero no que yo sea pesado. Pero no te voy a banearlo. Pero estás pesado, es que se habla así, ¿no? Que estás muy cargado, claro, claro. Se dice así. Pero vaya, banearlo, que seguramente sea chileno. Vale, al lado del pueblo hay un cementerio. Me van a meter un tiro, hermano. Esto es la iglesia, ¿no? ¿Y esto es el cementerio? No, por la cara. No es eso. Hay que seguir las tuberías. O sea, que debería seguir las paladeras. Mira, estas tuberías, ¿no? Sí, sí. Si yo sigo por aquí, llego al pueblo. ¿Llegaré vivo? Entiendo que sí, ¿no? No llega, sí llego. Llegar, llego. Muy jodido, pero llegar, llego. A no ser que me metan un tiro de camino, pero llegar, llego, 100%. Otro zombi ahí. ¡Wow! Muchos zombis. ¡Hostia! Muchos zombis. ¡Wow! ¿Hay un tío ahí? Muerto. Sube ya, sube ya y déjate de tontería, tío. Esta escalera es morir, ¿eh? Esta escalera eres un caramelito de los... Bueno, bueno, bueno. Sí, un caramelo brutal, ¿eh? Madre mía, lo que queda va a llegar. Bueno, y una pregunta. ¿El tío ha muerto o está desmayado? Creo que no llevaba chaleco ni nada. O sea, una bala de SKS y en la cabeza no le he dado. Le he tenido que dar en el cuello por ahí. Este tío está muerto, ¿no? Este tío no tiene nada, hermano. O sea, va con una mochila de colegio. Este tío... Melocotones. Hostia, la de comida que tiene tú. La de comida que tiene tú. Y una chaqueta de uniforme buena, ¿eh? Vale, ya está, ya está. Comida a tope, ¿eh? ¡Nos vamos! Me la pela que se me rompan los guantes. Me la pela. Vida roja. Estoy muerto. Es que estoy más muerto ya que... ¡Recarga! Dios mío de mi vida. ¿Puedo comer algo? Congelado, 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 congelado. Perfecto, tío. Genial. De puta madre, hermano. Es que aquí soy otro caramelito. Enciende la hoguera. Tira la bengala... Para allá. Bien. Perfecto. Bien tirada. Estoy muerto, ¿eh? Es que como venga alguien... Pilla palo. Pilla palo, coño. Pilla palo, coño. Divide palos rápido. ¡Mierda! La comida en el suelo, gilipollas. Mete el otro palo. Venga, con seis palos nos da, ¿eh? Gélido. Venga, en cuanto esté mojado lo saco, ¿eh? Tiene las pastillas. ¿Qué pastillas? De carbón. ¿Pero esto es para esta enfermedad? Hay un tío pegándole a un zombie, ¿eh? Me tiembla el pulso a tope, tío. No, hombre, no. ¿A mí por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dices, tío? ¿En serio? ¿Hola? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre de mi puta vida, hermano. Vaya muerte de mierda. Por la cara vienen a por mí los dos zombies. Por la cara. Estando escondido. Mis muertos, tío. Me muero así de verdad, tío. Con dos zombies por la cara viniendo a por culo. Y el sundorm más de fuera. ¿Hello? ¿Y yo? Méteme un tiro o algo por lo menos, ¿no? ¿Vale, chicha, esto? ¿Te va a quedar fuera y hello? ¿Y yo? A los zombies, ¿qué va? Les disparo y se me encasquilla, hermano. ¿Y yo? ¿No os habéis puesto totensos? Yo estaba totensos, ¿eh? Estaba cagado. Viene una tormenta, ¿eh? Coño, qué buena chaqueta. ¿Qué cojones? Esa es mi SKS. No me veas a mí ahora, ¿eh? Venga, hombre. Un tío pegando cuatro... Creo que era este edificio, ¿eh? No, este edificio no era. El siguiente puede. ¿Qué coño? ¿Cómo me...? Más malo que pegarle a un padre con un calcetín lleno de droga. Vamos a por ahí con las manos, ¿no? ¡Ja, eh! ¡Ah, se mata! ¿Ha fallado otra vez? No lo puedo creer. ¿Y yo eres malísimo o soy yo? Stop, stop, please. Ah, un tío con escorpión. Vale, 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 vale. Hay follón aquí, ¿eh? Dios, 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 la que se está liando. Esa era mi... Era mi luz. Me puedo salvar todavía, ¿eh? ¡Por favor, levántate! ¡Ese tío iba hasta arriba, ¿eh? Carne de venado destrozada. Me cago en la puta cómo había entrado el filete este, ¿eh? Iba muy cargado, ¿eh? Llevaba dos armas a la espalda, iba a militar. Voy a intentar hacerme su amigo porque creo que con puños... O sea, no creo, no creo que me lo cargue. Si me despierto antes, a lo mejor. Joder, puta. Hey, dude, ¿puedes oírme? What's up, man? Tío, es de cada de mínimo. ¿Estás dentro? Oh, hello. Hey. ¿De dónde estás? ¿Qué estás haciendo con este béisbol? ¿Con el qué? Oh, es... I just found it. Es mi única arma. Son dos tíos, ¿no? Hi. Perfecto. Esta gente son ruso. ¿Pero por qué? No lo entiendo, si no tengo nada, coño. Ruso no era. A ver, pero españoles no eran. ¿Qué coño se me cruza por la cara? Hay un tío aquí arriba, ¿eh? ¡Ay! Coño, qué puto susto me ha dado el hijo de puta este. Aquí hay un tío dentro, ¿eh? Míralo. Es ahí dentro. Es ahí dentro, en ese edificio. No es que suena aquí arriba. Está en el tejado de este, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el hijo de puta. Cállate, coño. Venga, señor, estamos muertos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Le he dado dos tiros, pero con la hijota, ya ves. Se la ha pelado, ¿eh? Le he pegado dos tiros y ha hecho... En plan, ¿qué hace? What's up, man? Otro en la puta espalda. Se la pela, ¿no? Hello. Hi, can you hear me? Gasta bala, gasta bala. Pega un tirito, anda. Sigue ahí el tío. ¿Le apunta? Es que ni me apunta, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le saludo o qué? ¿Me está saludando? Qué fío. Hi. Ha guardado el arma. Saca otra. Estoy muerto. No me dispara. Qué cosa más rara. Estoy muertísimo. Hola. I'm Fenty, bro. Hey, me too, man. Sorry for shooting you. I was just like defending myself. How are you? Ah, okay. I'm sorry. Fine with you? Yeah, I'm fine. I was looking for some loot. I heard the shots and I came here. I'm sorry, dude. No problem, dude. How are you? What's your name? How about, contios? My name is John. Nice to meet you, John. Nice to meet you, too, man. Would you like to team up to survive or are you playing by yourself or whatever you want? No, I play alone, bro. You're playing alone? Yeah, yeah. And you like to play alone better? Do you need ammo for your BK? Oh, no, no. For this, I have a CR. I don't have bullets for this. Oh, thank you. Thank you very much. ¿Cómo se llama el tío? No problem. What was your name again? Sorry, I forgot. Havok, Havok. Havok, okay. All right. Esto es real RAS, cabrón. ¿De dónde le han dado, tío? Oh, hello. Hey. Hey, dice el nota, ¿eh? Oh, qué la polla. Hey, ni qué polla, tú. Qué guapo está este juego, Dios mío. Me hago cuatro paja, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ay, qué pena! Lo he visto tarde. Vale, volvemos, volvemos, ¿eh? ¡De vaca, murrol, con la mente! Two AM gifted goofy ass subs. ¿Por qué? ¡Buen ofro! ¡Buen ofro! Gracias por ver el video.